Bienvenido y bienvenida a este mi canal de YouTube. Mi nombre es María del Carmen Rodríguez Morales y ayudo a las empresas a ejecutar los pasos claves para que puedan ser inclusivas a la población con discapacidad o diversidad. Funciona a través de consultorías, adiestramientos, herramientas y programas y puedas posicionarse como una empresa inclusiva para la población, no solo para el beneficio de empleados sino también para el beneficio de clientes y definitivamente de su empresa. En este canal de YouTube vas a poder encontrar valiosa información sobre todos estos aspectos que son claves y medulares de conocer para poder ser inclusivos a la población con diversidad. Funciona. También comparto un poco de mis aventuras con respecto al turismo en la Isla del Encanto donde resido, Puerto Rico. Así que suscríbete en este mi canal de YouTube para que puedas recibir las notificaciones y conocer todo el contenido valioso que nosotros compartimos. Te espero.